Claro, vamos arriba, vamos al material, vamos al material, ponme ahí dividido. ¿Cuál de ellos? El SQL, pero tiene que dividirme la pantalla tal y como la tenemos. ¿El SQL DBA? Sí. Ok. Dale a donde, ponmelo en mitad y le da view y me organiza que se vea el contexto, porque esto es un retoque de SQL, a ver cómo están, pero se supone que ya el DBA sabe SQL, ok. Está bien. Ya está iniciada la base de datos, ese es el de la log. Entonces, déjame ver. Si solamente se cubre el plus, ya yo estoy así, dice, pero no podemos. Para, para, para. Ahí arriba donde dice view. View. Arriba, arriba en el menú, arriba, arriba. Arriba de ahí, view. Dele a la opción, world wrap. World, ahí está ahí. Ahí, sí. Ok. De, no me lo sombre, quítale ese sombreado. No sé por qué me lo estás sombreando. Bueno, está bien, no importa. Entonces, paren aquí. Paren aquí. ¿Por qué es importante SQL, chicos? Porque el DBA, nosotros no damos un DBA a nivel gráfico, a nivel de tal cosa. No, nosotros damos un DBA que si usted no tiene un ente realmente a gráfico, usted sepa hacer la cosa manualmente. Ya cuando usted aprenda, usted entonces hace la cosa como usted le dé su deseo. ¿Estamos claros? Entonces, en este pequeño módulo, vamos a aprender, chicos, a hacer una conexión, a cambiar de usuario, a loguearnos como DBA. Ahí está un pequeño laboratorio. Yo no lo voy a hacer todo. Voy a hacer un ejemplo de cada uno. ¿Estamos claros? Para refrescar SQL. ¿Sí? Dale hacia abajo. Sí. Sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando. Todas esas órdenes, usted tiene que dominarlas. Sigo, paro aquí. Catálogo. Vamos aquí. Dale, Andrés. El catálogo. Ok. El catálogo de Oracle. Es un conjunto de tablas y vistas que contienen la definición de la estructura lógica y física de la base de datos. Eso incluye los objetos existentes, la situación de los data files, la configuración de los usuarios, etc. Los nombres de las tablas de catálogo. Sigue la siguiente nomenclatura de prefijos. DBA. Objetos con información de administrador. Solo asesibles por usuarios DBA. User. Objetos con información del usuario con el que estamos conectados. Proporcionan menos información que los objetos DBA. O objetos con información de todos los objetos en base de datos. Y v. Sin número de doble. Exactamente. Tablas virtuales. Ok. Existe una tabla de catálogo para cada tipo de objeto posible. En plural. Tables. View. Sequence. Table Space. Sí. Yo vi eso en el trabajo. Sabiendo de eso, podemos ver algunos ejemplos. DBA Tables. Información para administradores de las tablas en base de datos. Users View. Información de las vistas creadas por el usuario desde el que accedemos. All Sequence. Información de todas las secuencias existentes en base de datos. DBA Table Spaces. Información de administración sobre los Table Spaces. User Tab Columns. Todas las columnas de tablas en el usuario activo. Los objetos de catálogo pueden estar relacionados entre ellos. Por ejemplo. El objeto All Table. Vuelve la relación UN con el objeto All Table Column. Una tabla tiene N columnas. Entonces, si se quiere que todos los usuarios tengan algún tipo de acceso o un objeto, podemos dar ese privilegio al rol público. Ok. El catálogo público son aquellas tablas User and All que son accesibles por todos los usuarios. Normalmente dan información sobre los objetos creados en la base de datos. Entonces, el catálogo del sistema, DBA, IV, símbolo de dólar, es accesible a los usuarios de DBA y contiene tanto información de objetos en base de datos como información específica de la base de datos en sí. Ya sea versiones, parámetros y procesos ejecutables. Ok. Ciertos datos del catálogo de dólar pues debe actualizarse para el buen funcionamiento de la base de datos. Analyze. Disponemos de un par de tablas en el catálogo público que sirve el analista y el programador para crear comentarios sobre tablas y columnas. Están también los All Tab Comments. Contienen los comentarios para tablas y vistas. Wow. All Comments. Contienen los comentarios para las columnas de tablas y vistas. Estas tablas se mantienen por medio de la sentencia Comments. Y con toda esa información en la base de datos podemos escribir procedimientos o scripts SQL para generar documentación o generar a su vez scripts. Recomendaciones. Realizar esa práctica desde SQL de Vero por conectar a tu servidor. Y, ok, yo voy a una pregunta. ¿De acaba o de terminar? Entonces, donde yo trabajo, yo manejo SQL de Oracle, Oracle de Vero. SQL. Oracle SQL. ¿Qué pasa? Que ahora que yo me doy cuenta, te dice aquí, ¿por qué las tablas? O no las tablas, como dice ahí, los objetos. Los tipos de vistas. ¿Y los objetos vienen adelante como el nombre del usuario? No, 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 no. Los objetos no. Esos son los tipos de vistas. Ok. Tipos de vistas. Dale para abajo, por ahí yo explicarle algo. Danae, léeme, dale más. Para ahí. La línea 127, Danae. Ok. El catálogo público son aquellas tablas, User y All, que son accesibles para todos los usuarios. Los objetos, normalmente no dan información sobre los objetos creados en la base de datos. El catálogo de sistema, DBA y V underscore, si no es dólar, que son accesibles, es accesible solo desde usuarios DBA y contiene tanto información de objetos en base de datos como información específica de la base de datos en sí. Versión, parámetros, procesos ejecutándose. Ciertos datos del catálogo de Oracle deben actualizarse para el buen funcionamiento de la base de datos. Analyze. Disponemos de un par de tablas en el catálogo público. No, para ahí, para ahí. El 129 otra vez, la línea. Ok. El catálogo de sistema, DBA y V underscore, si no es dólar, es accesible solo desde usuarios DBA y contiene tanto información de objetos en base de datos como información específica de la base de datos en sí. O sea, que eso es un catálogo en sí. DBA, todas esas vistas pertenecen al catálogo. Entonces, como él te explica, en User on the Spark corresponden al usuario. Hola, todo. DBA. Ves peso, vistas dinámicas. Como lo acabamos de ver, con la vista Daily Info. ¿Lo ves? Y hay otro conjunto de vistas así también. ¿Ven por qué un módulo SQL? pero un módulo SQL para DBA ¿Vamos? Entonces tú tienes que saber de esa vista o sea, cuando tú encuentres BPSO, USER DBA usted no puede eliminar nada de eso ni intentarlo ¿Ven? No puede, entonces son vistas ¿Se recuerdan que yo le hice el primer video donde dice el espacio, USER, NIFRON DBA, donde es co-users Eso fue Yo consulté la vista donde están todos los usuarios y quise traer solo los nombres de los usuarios Entonces, para cada tipo de objeto posiblemente hay una vista y igualmente hay una vista que tiene todos los tipos de objetos ¿Comprenden? Y así sucesivamente, ¿estamos claros? Entonces, pregunta ahora Sí, yo veo, pero fue la diferencia porque donde yo trabajo al no ver el departamento de informática pues, o sea, hay muchas cosas que están en el aire que están en el aire hay muchas aplicaciones que tienen ciertos problemas de proceso que no se pueden arreglar o bueno, no se puede no se han dado la tarea de arreglarse porque el desorden de esa base de datos es tan grande que hay cosas que no se sabe de dónde salen han ido creando y amarrando sistemas tanto así, modificando la base de datos que hay cosas que lamentablemente no se pueden modificar debido a eso Esto va a ser una buena práctica cualquiera que quiera conocer todas las vistas ahí yo tengo mi usuario y yo consulto a nivel de DBA porque yo le hablaba a nivel también de usuario de programador pero a nivel de DBA si yo tengo ciertas vistas ok, yo tengo un catálogo aquí yo ejecuto por aquí y la veo y a partir de esas vistas yo hago una búsqueda para ver lo que yo necesito también los usuarios yo no conozco a los usuarios ah, déjame ir al catálogo de los usuarios quiere decir que cualquiera que llegue nuevo que tenga conocimiento de DBA y de base de datos no se va a perder simplemente porque ya tienen catálogo entonces eso o sea, es muy diferente la forma de trabajo bien, entonces dale para abajo para abajo para abajo para ahí entonces ahora lo primero es ya yo sé estoy viendo ponme esa pantalla como la tenemos dale lo abajo y arriba siempre o sea sácala de ahí la pones chiquita a mitad y así porque así que vamos a estar trabajando siempre siempre dale lo en una en una fila vamos a hacerles una costumbre gracias 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 excelente entonces lo primero que es chico ejemplo vamos a vamos a trabajar solo voy a hacer algunos de la época yo asumo de que ya usted sabe sql estamos claros para yo ver qué usuarios soy yo y usen vamos a revisar si una cuenta porque no estoy dando usuarios solamente es para lo guiarme y aprender un poco de ven soy ese usuario me conecto con un usuario hr ame la línea dale con esto dale borra borra con n n espacio hr barra oracle no no pegado 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 todo ahí hay gente y te dice que el usuario está bloqueado lo es entonces cuando te salga eso él automáticamente te deslogueó ok si te deslogueó entonces ahora me tengo que volverte a volverme a conectar como debe a no dale sería debe a oracle no no así así se vea sql pero dale c o n n ese sis espacio no sis barra espacio asis de bea ok y yo no listo ahora ahora hago la línea 152 que hacen en la 148 que desbloquear al usuario y le poner un paso él o hago la 156 que todo en una misma línea una pregunta la clave es que clave la que le pusimos que clase ok veo que ahí se está alterando desbloqueando y es una clave ahora contrae por defecto su usuario porque no veo en un momento donde se creó seguro de lo que lo creó recuerda de él no 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 está bien cuando están instalando hay un esquema de ejemplo que uno selecciona ok exacto exactamente ok después más delante de una pregunta porque yo anteriormente no había no voy a seleccionar este tema que usted dice y tiene que crearlo desde cero pero entonces me daba un error diciendo que tiene que hablar de que en la pd en la de verlo hay uno que explica uno no lo ejecuta y lo y los regenera exacto pero cuando yo ejecutaba me decía que la pda en la pdp era que tiene que crear una cosa yo después lo hubo yo tenía que hacer un truco raro ahí para poder crear darle la línea 156 no las he hecho año está estaba esperando al alto al entonces un log identificar y el baile y que la 123 o sea la clave verdad entonces estoy desbloqueando la y poniéndole una clave cierto entonces me faltó el conflicto aunque ella ahora hace la conexión con el usuario de la forma hr ahora con no esa no fue el paso que tú le pusiste ah no 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 para mí y así te hace una conexión entonces si quiero ver toda mi pista la línea 150 y 164 todas mis tablas toda mi vista y 144 catalog eso es para mostrar esta tabla excelente si quiero ver una tabla dale la 168 solo voy a hacer algunas líneas porque no estoy dando SQL ya se supone como debe a tu tiene que saberlo con un prerequisito dale la 168 ok eso era eso en el esquema que tiene porque de prueba verdad yo sé SQL pero no 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 qué tú quieres hacer no 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 entonces vamos entonces eso es recordando el vamos a hacer solo un review dale para abajo el material para ahí esto es lo join que todo debe a tiene que saber el join porque es obligatorio no es negociable tú a saber hacer consulta me entiende y su consulta y todo eso funciones de grupo como ven arriba y así sucesivamente fíjense que tiene el mandato a ver salario es como un resumito pero es obligatorio que el dba sepa SQL estamos claro no no vamos a hacer eso son muy largos eso tienen que hacer lo que ustedes en su casa tranquilito ya está bien miren abajo un ejemplo la de crear la tabla si esa sí que corta pues las otras son la 202 sí sí me la vas a hacer hasta la línea 238 pero todos y van a ir viendo y observando que no comete error si hasta la línea 248 perdón la van a ir haciendo una una vamos arriba ok vamos a ver create table fc negatos vamos a ponerle aquí fc number Ese es el nombre, ¿no? Entonces, ¿ves? Ese es el datos. Excelente. Ese es el dato. Ese es el datos. ¿Vale? Ese es el dato. Se realizamos un rollback. Ya el insert. Adiós, goodbye. Si yo hago un select, no hay nada. Excelente. Que no hay nada. Ya se le hizo un rollback. Entonces, crear una secuencia. Y ahí sí, pues. ¿Hasta qué línea era? Hasta la 248. ¿Ya tú le hiciste todo? Voy por el sequence. Ah, yo voy por el sequence. Sequence. Vamos a iniciar el valor de la secuencia. Vemos el valor. Sí, pero esa tabla te va a poner tu nombre. Ah, yo voy por el sequence. Maravillito. Vamos. Rando. Ok. O sea, no el sequence. Insert. Enter. Set. Le damos. No, 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 no. Sí. Melody. Insert. Ensec. 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 Gracias. 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 y este es el número que quieres es el número negativo insert y esto este es el dato este es el dato wow wow eso no lo ejecuta así ok ven la importancia chicos ven la importancia de SQL es necesario es un incendio varias veces simplemente no yo pensé que bueno ok entonces hago el commit para hacer lo que es confirmar la transacción y ahí no le puedo hacer rollback recordando que aquí tenemos cómics oye eso son cosas de horas con papá el final mano cada vez que yo te voy a hacer un cambio y yo sé que le puedo hacer un rollback si metí una vaina mala ahí eso es final si la tormenta viene chicos y estamos aquí y todo el mundo está remoto y no hay trabajo vamos a aprovechar mañana también y vamos a avanzar con algunos módulos ojalá yo pensé eso vamos a empezar pues como estamos en confianza y aquí no hay nadie extraño todos ya tomaron clase conmigo vamos podemos trabajar fuera de hora siempre avanzando en los laboratorios entonces eso es SQL eso es solamente un reflejamiento de lo que usted debe dominar porque lo agrego un módulo para eso para que mira me olvidó esto me olvidó otro ah mira así 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 comprenden ok ajá entonces dale para abajo el material ya ahí vimos SQL insertamos sigo miren como se lee intu miren ahí dale un count a la tabla FSL de datos se lee count aterismo vamos a ver cuántos registros tiene él lo se lee él se lee intu muy importante tú ya tengo tres registros amé amé el ejercicio 299 tú te recuerdas un poco de eso ¿verdad Anai? claro ok ahí estoy introduciendo en mi tabla datos todos los registros employee last name que venga entonces fíjense que tenía 103 registros ahí 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 last last faltó algo faltó algo eso fácilmente en otra tabla dale el count otra vez a la tabla tengo 107 dale un rollback ahí si lo va a hacer porque no tengo con chale no tengo no tengo no le hice commit y si no le hago commit dale el count otra vez eso se me eso quería para que se me olvida se me olvida pero fue que no vi la curiosidad si yo con el commit ya no puedo hacer rollback correo antes de aplicar porque cuando tú haces una aplicación sin hacer el commit o sea tú haces una inserción un update un 6 un 6 es temporal dale para arriba el material dale bien para arriba no para arriba no no arriba al principio corre corre súbelo súbelo dale para abajo el paso para ahí míralo ahí dale más para abajo míralo ahí las cláusulas update insert y delete los DML yo más o menos lo domino pero dale para abajo para donde estábamos vamos entonces a seguir voy a hacer un resumito de algunas cosas sí sigo míralo ahí para aquí también muy importante crear una tabla a partir de otra tabla la línea 315 muy importante son cosas que se hacen muy seguido si usted va a trabajar una tabla la va a particionar una base la va a particionar usted usted le saca una copia a esa tabla y la guarda ahí para por si se te vuelve un disparate ven ya ahora dale usele de estudiante y ahí tú tienes todo lo que tiene la tabla employee me ha escribido claro ahí estamos ready sigo bajando el material sigo bajando paro ahí paro ahí mira vistas también pero para ahí para ahí entonces dale para abajo párate ahí este sí es muy importante el diccionario de datos consultas como DBA estas sí son muy pero muy importantes el diccionario no es que te dice el tipo de la tabla y demás no el tipo de la columna no diccionario es esto esto ahora que vas a ver aquí un momentito es un conjunto de vistas y tablas vamos a hacer otro video para solo hablar de este video de consultas como DBA conmigo conmigo